Andrés Pimito, vamos a continuar mientras tanto mandando los saluditos, dice, los saluditos para los Pachecumbias, de parte del Patas, en especial para el Tapia, le mandamos un fuerte saludito, también para mi compa Vicente Ruiz, le mandamos un fuerte abrazo por parte del Grupo Legítimo, nos está solicitando el tema de Me Tragué Mi Orgullo, con mucho gusto, le estaremos complaciendo a todos en unos minutitos más. Vamos a continuar mientras tanto con otros invitados que ya tenemos, se los vamos a enviar, esto nos dice... ¡Gracias! 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 Y bailamos Y la música en el Grupo Legítimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!